¡Va! ¡Va! ¡Hacia adelante! ¡Asociense! ¡Falta uno más! ¡Va! ¡Va! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Va! 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 ¡Va Se ve bien, muchachos. Mantamos en la vida para liberar. ¡Vamos! Hermanita, hermanita, te amo. Hermanita, las amo. Hermanita, hermanita, hermanita. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Está en el set! ¡Estaré que agrega lo más! ¡Dale! ¡Metele a Gaby! ¡Metele al área, Gaby! ¡Dale! ¡Metele al área! ¡Vuelta, no andás con Maxi! ¡Dale! ¡Está en el set! ¡Está en el set! ¡Vuelta! 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 ¡Fuelta! ¡Gracias!